Un tabarro con un amarillo, viste que está manchada. Amigos, amiguitos, 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 amiguitos. Amigos, amiguitos, amiguitos, amiguitos. a cantar a la mamá que hace toda la familia que trabaja. La mamá. ¿Se va a salir? ¿Viste? No, hay mamá que la sabe. ¿Cierto? ¿Cierto? Bueno, la mamá que sabe la canción. Te vamos a decir que nos ayuda a la mamá. ¿Viste? 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 La mamá, la hermana, la señorita... ¿Viste? Nos vamos con la llamada. Adiós tía Luca. ¡Aратar! ¡Ah! ¡Andá contáyala! ¡Ven a la luz! ¡A la luz! ¡A la luz! ¡Y a la luz! ¡Y a la luz! ¡lı luz! Y un caballito cancó y abuelita te contó un hombre de un solo santo y de fuego liberó, donde va por el vino y se llamaba José, papá de una hermosa niña que su mercedita fue. Suena el cariño, suena el palo, esta es la historia que ya me gustó, de color y de la fe, de cobre y nos llamaba José. ¡Bravo! Y así nos despedimos a San Martín. Algunos días a Source, enizamos la reeed con la remasteria, todosask que SARICI, venimos a cenar, venimos a cenar a losaminas, y como que container, venimos a cenar esta noche. No? Que te decían en estebros de lo que mas... ¡Gracias! ¡La Bayash! Te acercarme, Miquel, la Bayō ¡Mamá! ¡Gracias!